Hay que hacer lo que ella nos proponga, ¿eh? Venga. Va a ser todo con la ropa puesta, tranquilos. Venga, va. Antes de meternos al agua es muy importante despertar el cuerpo. Empezamos a mover los brazos. Movemos los brazos. Movemos los brazos, los despertamos, le decimos, oye, que vamos a empezar a nadar. Piernas también, piernas también. Piernas también, los movemos. Ay, eso lo veo yo antes de la ropa a la piscina. Oye, oye, todos, todos, Carmen, venga, por favor, venga, todos. Venga, todo el mundo que falta. Venga, va. Señora, usted tiene el cuerpo roncando, despiértelo, por favor. Venga. Ya no nos quiere nada. Venga. Movemos el cuerpo, nos concentramos. Nos concentramos. Y bueno, llega el momento que nos decidimos meter en el agua. Pero claro, tenemos que estar conscientes de que lo más importante es saber cuándo respirar. Porque es verdad que hay gente que se mete al agua, no sabe cuándo respirar, y llega un momento que se ahoga. Esos cadáveres que se ven en las piscinas es de gente que no ha... Vale, vale. Por ejemplo, yo doy siempre un consejo que parece una tontería, y es procurar respirar cuando tienes la cabeza fuera del agua. Eso es importante, Juan. Sí, sería importante. Tú te ríes, pero hay gente que con los nervios, con nadar, siempre respira. Y cuando tiene la cabeza... Es verdad. Un poco se olvidan de respirar. Y pega un buche de agua que no vea. Claro. Sí, claro. Un poco se olvidan de respirar.